Quise darte el cielo con toditas sus estrellas Quise darte todo lo que tú a mí me pidieras Pero yo solo te di puñaladita en el corazón Y vivir en un sin vivir fue tu vida junto a mí Hay amores que matan o te dejan herido el corazón Hay amores tan locos que solo te causan, te causan dolor Hay amores que matan o te dejan herido el corazón Hay amores tan locos que solo te causan dolor Hay amores que matan o te dejan herido el corazón Hay amores tan locos que solo te causan, te causan dolor Hay amores que matan, no te dejan herido el corazón Hay amores tan locos que solo te causan dolor Quise cerrar la ola pa' bañar toda tu arena Quise emborracharme con tu labio de canela Pero todo lo perdí hasta el latido de tu corazón Y vivir en un sin vivir será esta vida sin fin Hay amores que matan, no te dejan herido el corazón Hay amores tan locos que solo te causan, te causan dolor Hay amores que matan, no te dejan herido el corazón Hay amores tan locos que solo te causan dolor Hay amores que matan, no te dejan herido el corazón Hay amores tan locos que solo te causan, te causan dolor Hay amores que matan, no te dejan herido el corazón Hay amores tan locos que solo te causan dolor Hay amores que matan, no te dejan herido el corazón Hay amores tan locos que solo te causan, te causan dolor Hay amores que matan, no te dejan herido el corazón Hay amores tan locos que solo te causan dolor